Llegamos al punto de hacer mucho rubido y para ustedes es el momento más deseado Jajaja lipa lo mal vi queridos toditos bienvenidos a ese video ese show muy 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 chido y muy muy especial o mejor digo bienvenidos en mi frutería la frutería del loco Dani La frutería de la gastronomía líquida De todo acá Me enteré de un vodka muy, muy chido Muy bueno Que llega desde Finlandia Acá lo tenemos Vodka Koskenkorva Vodka Vroma Village Mira, entonces hoy vamos a usar ese vodka Ese vodka viene de un pueblito en Finlandia En plan, pienso que es el único vodka en todo el mundo Que tiene el nombre del pueblito Y trabaja con todos los granjeros En el pueblito, muy chiquitito Y en los alrededores Y ese resulta en un vodka Tal vez algo desconocido Pero de muy alta calidad Yo puedo decir Que es entre los mejores vodkas que conozco Entonces, quiero hacer un cóctel chido Un cóctel fácil Un cóctel frutal Con ingredientes que no he usado todavía en el canal Primer ingrediente Entonces, es nuestro melón cantalupe Y es un melón que es bastante dulce De su, bueno, de sus propias azúcares naturales Entonces, no voy a agregar extra jarabes o azúcar en ese cóctel Ya vamos a ver todo, todo acá Guácala, no importa que tanto tienes Melón, nunca hace falta Este es siempre rico y chido Me encanta melón Melones, sandías, todo, mira Está muy rico Muy fresquecito también Acá, eh Y ahora vamos a poner yogur griego Voy a poner La mitad De esa, pues, pues Cosita Pongamos la mitad Como unos 50 65 Así está rico Bueno, tenemos también Bastante melón Entonces así Toda una vez Es un yogur griego Sin azúcares añadidos Vamos a poner Un toquecito De jugo De limón Ese es el limón Amarillo Solo un toquecito Porque Es suficiente Si luego queremos agregar más Podemos agregar más Pues siempre es un poquito Peligroso, eh Cítrico Con algo Lacteo Y todo Pero Ese es necesario Para Balancear bien el coctel Como ya dije El melón ya tiene Suficientes azúcares Presentes Entonces Este no hace falta Más azúcar O ni jarabe Ahora Agregaremos El vodka Ahí en el pueblito De Cosquencorva No se complican la vida Tienen Buenas aguas Naturales Tienen Buenos granos Y tienen Granjeros Dedicados A su chamba A su orgullo A su trabajo Y esas tres Indirigentes Son en base De un auténtico Y honesto Y honesto Vodka El olor El aroma Es ya muy fresco Todavía tiene carácter Esa vodka No tiene miles De destilaciones Y todavía tiene su carácter Y todavía tiene su carácter Auténtica Su carácter De verdad Es un vodka Que tiene Cojones La verdad Que sí Agregaremos Dos anzas Bueno Dos anzas Y media De vodka Así Pam 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 Listo Y ahora Antes de licuar Toda la onda Agrego Un toquecito más De agua cítrica Un poquito De zez Un poquito De aceites También De limón Solo un poco Está bien limpiado No se preocupen Así está suficiente Ya Tampoco queremos Poner ese cóctel Demasiado cítrico A ver Si queda un poquito Aquí Vean Llegamos al punto De hacer mucho rubido Y para ustedes Es el momento Más deseado Que por fin Me cayó Dentro de un video Vamos Y espero Que todo se licua bien Empezamos Poquito a poquito Es como Como un avión Ya vamos A despegar Como una aeronave Eso Bueno Si lo hice bien Tenemos que llegar A una consistencia Cremoso Un toque naranja También Vamos a probarlo A ver Oh Uh Un poco más Quedas bailando Un poco Ahora entonces Ya huele mejor Otra cucharita Otra cucharita Porque luego Lo voy a compartir Con mi cuata Al lado Y No puedo Servir cosas Que ya tuve en mi boca Y tal vez A ver Así de profesional somos La consistencia Ahora está mucho más cremoso Oh Y tiene el toque De melón Muy presente Tiene el toque cítrico Es muy cremoso Pero no demasiado Y el carácter Del vodka Ya está muy presente Está muy buena Ya la vamos a servir Me encanta Eso Me encanta Por cierto No hemos usado Hielo ¿No? No quiero que se Pone muy aguado Ese cocktail Y también vamos a servirlo Directamente así A ver entonces Mira esa cosa Mira Que riquísimo se ve Probamos Tiene boost Se siente El dulzón Del melón Pero no demasiado Se siente el cítrico Pero sobre todo Tiene el toque profundo De la zest Y del vodka Del grano Es peligroso Porque lo termines Así de rápido También funciona Perfectamente Como shot ¿No? Mira Esa riqueza De cerca Está guapísima Y huele Huele a verano Huele a melón Y ahora Tenemos que terminarlo ¿Y cómo vamos a hacer? Tenemos aquí De mi jardín De mi huerta Un poquito de menta O hierbabuena Un spank ¿Eh? Porque todo en el mundo En la vida Se mejora Con un pequeño spank Está soltando sus aromas Quiero unas hojitas guapas Mira esta Esta se ve guapa ¿Ves? Todavía están los detalles ¿Eh? Así entonces Con ese hermoso cocktail La última cosa Que tenemos que pensar Es el nombre Cos que en Córdoba Siempre se representa Como vodka From a village Entonces pienso Que esa creación Vamos a llamar Melón From a village Uuuu Está tan rico Y como siempre Me encantaría Y me gustaría Decorar a todos ustedes Que solo por acá Andamos Con los pies en África La mente En Europa El corazón En Latinoamérica Pero hoy Con melón Ustedes son Mi corazón De melón Ajá De melón De melón De melón De melón Gracias por ver el video.